Sistema de Arcanos del Tarot Sistema de Arcanos del Tarot, y está ligado a sus significados semánticos y numerológicos. Por ejemplo, el número 6 corresponde a los Arcanos de los Enamorados. Esto habla de que este dígito, entrando en cualquier código digital de la persona, o nombres, vibracionalmente influye en esta persona o evento. Por ejemplo, cumpleaños de la firma, 6 de febrero, la vibración de esta firma corresponderá a la cifra 6, amantes, a la cifra 2, sacerdotisa y a 4 cifras de año. Esta combinación da un destino y unas perspectivas muy específicas para esa empresa. Del mismo modo, cada día y año de nuestra vida también tiene su propio código arcano. Cada uno de nosotros desde el momento de nacer ya viene con una matriz energética de destino, con una determinada lista de herramientas, que están en nuestro código arcano de nacimiento, y codificadas en los Arcanos de la fecha de nuestro nacimiento. ¿Qué aporta la Arcanología a una persona? La Arcanología es una herramienta asombrosa que se puede utilizar de tres maneras. La primera es la revelación completa de la personalidad misma de una persona, sus talentos, su propósito y sus tareas en los tres períodos principales en los que se divide la vida de una persona. La segunda, se obtienen resultados increíbles analizando los dos códigos arcanos, relaciones en una pareja de personas. Podemos ver cuánto tienen en común, cuáles son exactamente las diferencias y si existe una perspectiva de interacción armoniosa. En tercer lugar, cada día, mes y año de nuestra vida también tiene su propio código arcano. Un calendario peculiar para el período de tiempo necesario puede dar una indicación de cómo debemos vivir este período. Por ejemplo, si una señora acude a mí con la intención de abrir un salón de belleza el mes que viene, y quiere saber las perspectivas de beneficio. Al hacer el cálculo, veo que el código arcano de este período es la torre caída, que habla de tendencias destructivas del próximo mes. En la consulta encontramos un período exitoso, y un período neutro. Esta información le da a la mujer una gran posibilidad de éxito en su nuevo negocio. Cientos de ejemplos de mi práctica son la prueba de que el método no sólo funciona, sino que también tiene una eficacia cercana al 100%. Arcanología en acción. Para demostrar cómo funciona este sistema, tomé un ejemplo, a la Boris Ovena Pugacheva, nacida el 15 de abril de 1949. Carta natal El primer arcano la carta natal es nuestra carta natal individual, que describe el papel principal que desempeñamos a lo largo de nuestra vida. Es cómo nos ven los que nos rodean. Y estas capas de nuestra personalidad son bastante superficiales, son las más fáciles de trabajar, para que la personalidad, y por lo tanto el carácter y el destino cambien a mejor. El diablo, como primer arcano de los códigos natales, es un agudo indicador de la dualidad de la persona. Por supuesto, una persona con este arcano irradiará literalmente sexualidad y magnetismo, además de atraer literalmente el dinero y la riqueza material. Esta persona ya nace con las tareas de un líder y atrae fácilmente a la gente. Pero, si no hay elaboración de los arcanos, entonces la energía de su vida puede gastarse en objetivos indignos, pasión por el alcohol, juguetes de prestigio, cosas caras de estatus, mientras pasa literalmente por encima de la gente, incluidos sus seres queridos. Este arcano se inclina fácilmente a la caída inmoral. Si vemos, por ejemplo, que tal arcana tiene nuestro hijo, la tarea de los padres tan pronto como sea posible para desarrollar su sistema de valores y fuerza de voluntad. Carta del destino A continuación viene la carta del destino, es el arcano principal en el código de una persona. Indica el propósito con el que el alma encarnó en esta tierra, el camino inevitable que debe recorrer para su autorrealización. Son indicadores kármicos, y no pueden ser obviados. Pero cualquier arcano tiene dos caras, y una persona puede vivirlo de forma completamente diferente, yendo por el camino de la transformación y perfección personal o de la degradación. Y solo la persona elige este camino. Alabor y Sovena tiene la carta del destino, poder. Este arcano le otorgó cualidades como el valor y el dinamismo, la capacidad de coger el toro por los cuernos, de ir hacia la meta. Y alcanzarla, de ser perdurable, de tener una gran resistencia a los factores negativos de la vida. Esta persona tiene todas las cualidades de un líder. Este arcano obligará literalmente a su propietario a esforzarse por alcanzar un alto estatus social y poder. El poder da la oportunidad de realizar sus talentos, atrae la atención hacia la persona. Pero este arcano tiene sus lados negativos y oscuros. Forma parte del grupo de los arcanos kármicos, que tendrán un gran impacto en un determinado periodo de la vida. La segunda carta del destino es el juicio. En la segunda carta del destino miramos la misión de una persona, para qué vino su alma a este mundo. Este arcano habla de la misión como un servicio por el bien de la familia y las personas cercanas. Pero también puede ser la realización de talentos y habilidades innatos, y Alabor y Sovena tiene muchos de ellos. Esta carta también habla de la capacidad de controlar a otras personas. La exposición completa de los arcanos ocupará una página, en un artículo no hay posibilidad de revelar todos los significados. Pero tomo nota de que los arcanos, además de todo lo anterior, y kármica, que dice que si Alabor y Sovena pasa las lecciones de la vida no es el escenario más brillante, que será perseguido por los castigos kármicos. Elegir una profesión con ayuda de la arcanología. Según los arcanos anteriores, se calculan las profesiones que traerán buena suerte a una persona determinada. Las siguientes profesiones son adecuadas para Alabor y Sovna, Diablo, todas las profesiones relacionadas con estructuras de negocios y operaciones con dinero. Una persona puede ser un psicólogo, un mago o un político notable. Fuerza, da alto rendimiento en deportes profesionales y alta actividad física, una persona puede hacer un talentoso actor o gerente. Juicio, este arcano da predisposición a la música, el trabajo con la gente en diversas esferas, publicidad, derecho, política, etc. Punto como vemos, eligió con absoluta acierto su vocación profesional, es músico, artista, siempre al acecho, y al mismo tiempo un empresario con talento. Las principales etapas de la vida humana, y la arcanología a continuación veremos los cuatro códigos arcanos correspondientes a las cuatro principales etapas de la vida humana. La primera etapa, del nacimiento a 1979, es el Sol, los tiempos felices, uno de los mejores arcanos del Tarot. Segunda etapa, de 1979 a 1989, Torre, un periodo difícil, muchas situaciones difíciles de la vida pueden suceder a una persona durante este tiempo. La tercera etapa, de 1989 a 1999, Arcanos Muerte, estos arcanos hablan de una transformación completa, de cambios internos que ocurren con una persona. También es un periodo muy difícil. La cuarta etapa, de 1999 al final de la vida, Arcanos Sacerdote, se trata de un periodo de la vida bastante próspero y bueno, que indica que la persona es suficientemente respetada, muy probablemente la cabeza en su familia, tal vez se dedica a la enseñanza o dirige alguna estructura. El matrimonio celebrado en este periodo será exitoso. Retrato kármico y arcanología. A continuación se analiza el karma personal de una persona. Se divide en el mapa principal del karma, que es válido durante toda la vida, y el mapa del karma correspondiente a cada periodo de edad. La carta principal del karma personal, y el lugar más débil de una persona, Emperatriz. Este arcano de una mujer muy fuerte, sexy, madre y mujer de negocios. Pero cuando se encuentra en una posición kármica, este arcano abre una caja de Pandora, en lugar de una mujer fuerte y sexy, se manifiesta una personalidad energéticamente rígida y totalitaria, y la sexualidad puede manifestarse como una tendencia a un estilo de vida depravado. Las habilidades para los negocios pueden interpretarse como codicia. Entonces este arcano será una fuente constante de dificultades para su dueño, problemas en la familia, adulterio y divorcio, y problemas de salud, principalmente en los sistemas reproductivos. El propietario de la Emperatriz necesita aprender en esta vida a tener un alto nivel moral, un sentido del deber hacia los seres queridos. De lo contrario, le esperan fracasos en la esfera familiar y amorosa. Para mitigar las influencias kármicas, la persona puede recibir consejos prácticos sobre cómo debe comportarse exactamente en cada uno de los periodos de su vida, para que los arcanos kármicos jueguen lo más suavemente posible. Vida personal y arcanología. Del mismo modo, se puede considerar la relación de una pareja, se miran todos los arcanos de cada miembro de la pareja. Y también se puede mirar la relación en la pareja por cualquier periodo, por año o incluso mes a mes. Es sorprendentemente interesante y útil. Conociendo estos datos puedes salvar a tu familia y traer armonía a la relación. En el marco de un artículo no podré revelar todas las posibilidades de esta maravillosa ciencia. Pero siempre estaré encantada de ayudarle a determinar sus arcanos personales del destino en una consulta individual. Gracias por ver el video.